Radio Gaga, con Manuel Burque y Quique Peinado, tu momento musical en tu radio superlocal. Hay que hacer un matiz, esta vez no venimos a tu casa, porque sabemos que esta no es vuestra casa, así que, digamos, venimos al sitio en el que estáis viviendo esta temporada. Un tipecillo. Y sabemos que las Navidades tampoco deben ser muy felices aquí, muy alegres, pero os invitamos a que vengáis al espacio que hemos creado aquí, yo creo que bastante acogedor. También os digo que para llegar aquí hay que pasar tantas puertas, tanto jaleo, que igual no viene nadie, nos pegamos aquí dos días solos, pero bueno. Me parece que se acerca alguien. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por dónde? Por allí. Hola. Por favor, siéntate, si estábamos esperando que venga alguien. No se ha escapado nadie. De momento no. Parecía un motín. De momento no. Es habitual. Es lo normal. Sí. Es habitual. La primera vez que escuchaste a la sirena fue como nosotros, que dijiste lo que pasa aquí o no. No, ya te imporran. Ah, vale, vale. Te imporran al principio. O sea, que estás... ¿Eres interno? Soy interno. Ah. Ah. Hombre, podemos apostar que vienes de la montaña, porque es pelado de frío. Vengo heladísimo. Hace mucho frío hoy. El suelo es de cemento y es brutal la humedad. Se mantiene durante todo el día y hace muchísimo frío. Se te mete en los huesos, ¿no? En los huesos, sí. ¿Y hace cuánto entraste? En total casi seis años. Ostras, seis navidades. ¿Y qué tal es la navidad? No hay navidad. No existe. Es un día más en el calendario. Bueno, ¿hay algo que eches especialmente de menos? Coger la moto. Coger la moto y hacer 200 kilómetros de ida, 200 de vuelta y ya está. ¿Cuál era tu vida antes de entrar por primera vez a la prisión? Pues una persona normal, que hacía su trabajo, yo era comercial, hablaba con mis clientes, vendía el producto que les ofertaba, llegaba a casa, tenía una vida pues lo más normal. El fin de semana sale con la familia, se va de vacaciones, si puede y si no... O sea, aquel día que a ti te trincaron, ¿fue una sorpresa para todo el mundo o...? Obviamente, sí, así actúa la policía, de sorpresa, si no... Para ti, para la gente, si alguien de tu entorno que tiene una vida normal, no esperas que de un día para otro digan, oye, que esté... Nadie lo sabía, les impactó muchísimo, les afectó muchísimo que un hijo, que un marido, un hermano, pues entre en prisión, y entonces, ¿qué has hecho? Y en teoría solamente entran los que son... han hecho algo muy grave, ¿no? En Cero, de Movistar Plus ¡Gracias!